César Saturno Ancash Fue nuestro primer objetivo a conquistar Y ahora Todo el Perú y el mundo Y seguimos Con más fuerza La orquesta Super Conquistadores Y con Saturno Producciones Lima, Perú Si sales con otro amor Te mato, te mato No se te ocurra mentir Cuidado, cuidado Ay si me llego a enterar Te mato, te mato Ya soy tu único amor A tu lado, a tu lado No te vayas a olvidar Nadie ocupa mi lugar Y no salgas por ahí O te vas a arrepentir Y yo te mato Te veo como otro Y yo te mato No fue que es con fuego Que es muy malo Y tú te mato Y yo te mato Y yo te mato Te veo como otro Y yo te mato No fue que es con fuego Que es muy malo Y tú te mato Y tú te puedes ganar Y yo te mato Y yo te mato Mira chiquita Si te vas Con Richard Chaua Ya eres Una mujer muerta para mí Así que ya estás Advertida chiquita Baila y goza Con mucho sabor 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 Y estamos grabando En Estudios Anders Oye Si sales como otro amor Te mato Te mato No se te ocurra mentir Cuidado Cuidado Ay si me llego a enterar Te mato Te mato Yo soy tu único amor A tu lado A tu lado No te vayas a olvidar No te ocupa mi lugar Y no salgas por ahí O te vas a arrepentir Y yo te mato Y yo te mato Te veo como otro Yo te mato No juegues con fuego Que es muy malo Y tú te puedes quemar Y yo te mato Y yo te mato Te veo como otro Yo te mato No juegues con fuego Que es muy malo Y tú te puedes quemar La bala ya lo compré La pistola la tengo aquí Si tú me engañas mujer Yo te mato Yo te mato No juegues con fuego Yo te mato No juegues con fuego Esa es mentira Si tú no me crees Pregúntale a tu hermana O lo crees A ver, a ver compadre No te metas Con la familia Y hablando de la familia Un saludo muy especial Para mi amigo y colega Robert Casas En la ciudad De la Suiza Peruana Guarón Múvete, múvete, múvete Una vueltecita Rigoberto oscura En la tierra linda De linda y hermosura Allá voy compadre Arístame la media red Que prometiste Vaya, musa Superconquistadores Vaya, musa Superconquistadores Linda ¡Sí, señor!